Malos gobiernos se desentienden de su responsabilidad con el medio ambiente, pero las consecuencias las pagamos todos, incluso los que aún no han nacido. Soy Fernando Belanzarán. Solo tenemos un planeta y debemos cuidarlo. Sin embargo, la administración de Andrés Manuel López Obrador le está cerrando el paso a la generación de electricidad mediante energías limpias. Primero suspendieron las subastas, luego cambiaron la regulación para expedir certificados y finalmente, en un albazo desaseado que fue cuestionado por la Comisión Federal de Competencia Económica y que causó la renuncia de César Hernández, titular de la Comisión de Mejora Regulatoria, se publicó en el diario oficial un acuerdo que da preferencia a la electricidad producida por la CFE, aunque sea cara y sucia, y suspende indefinidamente la entrada en operación de plantas eólicas y solares con el absurdo pretexto de la pandemia. Tales disposiciones son contrarias a la Constitución y a la ley que establecen como criterio comprar la electricidad más barata. Además, transgrede contratos millonarios suscritos con empresas nacionales y extranjeras. Por eso Canadá, la Unión Europea y el sector empresarial expresaron su inconformidad y se han presentado multitud de amparos para detener esta arbitrariedad que genera desconfianza y ahuyente inversiones justo cuando más se necesita. La razón que está detrás es darle salida al combustóleo, desperdicio que generan las refinerías y que no pueden vender en el extranjero. Manuel Barlet y Rocío Nale le hacen el trabajo sucio a la obsesión setentera de López Obrador por los combustibles fósiles, contribuyendo así al calentamiento global, poniendo en riesgo la salud de millones de mexicanos y dañando el futuro energético del país. México se comprometió a que en 2024 el 35% de su energía eléctrica provendría de fuentes limpias. Con la 4T, caminamos en sentido contrario. Soy Fernando Belán Zarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.